¿Eres nuevo en el canal y quieres la versión sin censura de forma gratuita? Pues bueno, te explico cómo. Simplemente te venís aquí abajo en la descripción del vídeo, imaginemos que quieres ver esto. Y como podéis comprobar, solo hay un contador aquí porque YouTube y el copyright no se llevan bien. Así que me he abierto un Patreon público, de acuerdo, aquí abajo encontrarás siempre el link, donde puedes verlo de forma gratuita para todo el mundo. A cambio, ¿qué te pido? Bueno, si te apetece y quieres, puedes dejar un like en el vídeo, un comentario si tienes ganas, y ya si eres multimillonario, o puedes apoyarme haciéndote mecenas en Patreon o eligiendo tú mismo tu propio anime. Eso sería todo, gente. A disfrutar. Bueno, gente, último capítulo de las chicas espías. Una segunda parte al nivel de los últimos episodios de la primera temporada, ¿eh? Bastante bien. Y con una protagonista que de todas las chicas era la que yo tenía elegida, como si la matan no la voy a echar de menos. No, que era Bea, que bueno, ha demostrado ser, pues también, un buen personaje, ¿no? Así que, veamos qué final nos dan. ¿Estoy grabando? Sí, rabo. Vamos allá, gente. Vamos allá, porque si me ponen a escuchar la música, no rabo. Estoy grabando. Pero no la quiero cagar, que me tengo que ir ahora y no puedo andar editando. Todo está grabando, gente. Let's go, démosle la despedida a este anime, gente. Vamos allá. Vamos allá. ¿Verdas? Vamos allá. Gracias. 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 Se muere. Acto siguiente, muerta. Uh. Nuestra niña prodigio Hostia, vale Va a haber el periódico, ¿no? No, soy yo Esto es bueno, ¿eh? No me he checado quién faltaba Ah, vale Estamos descolocados, ¿no? Y este papel que se ha metido en esta habitación ¿Que actualmente iba a entrar ella? Love está enamorado de ti Vale La pobre Lily ya se ha traumatizado Ah, joder Klaus Esto es imposible de adivinar, chica A Klaus le gusta la paja con los pies Sí, puede que sea eso Eso sí entra justo O sea, le ha dejado un mensaje Y se ha borrado con la lluvia Bastante jodido Perdón Bueno Llegó el momento de brillar de Lily Tiene sentido, sí No, eso no ojalá fuera rete pero por qué te vas tiene sentido me encanta va a leerla todas te van a sentir todas que es para ellas para le iniciando no no un poco de comedia todos van a creer que son ellas, es buenísimo y esta está aparentando a mantener la calma madre mía lo que ha provocado unas simples palabras bueno, claramente claramente lo más loca va a estar Lili me gustáis todas poneos en pompa poneos en pompa que literalmente con la super velocidad que tiene este señor las embarazas a todas así de una no se entera me encanta que este no note nada raro ah bueno, sí que lo he notado digo, no será tan buen espía si no notas eso, ¿no? me encanta porque Lili se ha casado ya con él Lili ya ni decir que sí ni nada ya directamente se han casado ah bueno menos mal sí, a lo mejor no queréis pisar la cola del tierra la otra la otra se ha quedado el medio rápido así nos quedamos sin tea después de todo ¿qué? ¿dónde tienen encerrada a gente? ah, mira, esta era la que iba con ¿ah? se ha vendido se ha vendido, se ha vendido no 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 Ah, hubo últimas palabras y todo. Sí, sí. Gracias. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Un finito. Bueno. series. Termination. Es cierto. Tengo que hacer. el tier de endings. y de animes todavía. Creo que lo voy a hacer. todo el mismo día. endings. animes. waifus. voy a coger un día. voy a empezar ahora después de comer y voy a estar tarde tarde pero siente hasta aquí otra serie que termina de esta temporada de hecho si no estoy equivocado el viernes tenemos ya el primer episodio de la primera temporada de lo que yo voy a ver y por viernes me refiero a mañana pensaba que era pasado mañana o sea que ya prácticamente comenzamos la siguiente definitivamente tengo que hacer directo bueno gente nos vemos adiós